¿Cómo lo estás pasando en este evento? Bien, muy bien. La gente del City Center siempre nos atiende bien, la verdad. Para un lunes, empezar la semana así, comiendo cosas ricas, tomando y con amigas, excelente. Buenísimo, la verdad que es un mimo para las secretarias, venir todos los años invitadas por el City Center. La verdad que está todo muy lindo. Sí, va a haber un par de charlas. O sea, ¿buenas expectativas? Todas las expectativas. Vamos a ver qué pasa. Voy a hacerle herramientas para que ellas puedan usar en el día a día, digamos, de cómo armar un look desde que arrancás el día hasta que terminás y con algunas cositas, ir cambiando el look y convertir un look de día en un look de noche y hablar un poco de las tendencias o de lo que se usa y cómo aplicarlo. Es un poco más una herramienta para que se lleven. Primero, me gustaría mucho hablarles de cómo se pueden preparar para irse a trabajar a la mañana a la oficina y qué cosas pueden ir incorporando para los tips, para después ir a un after office o tener un evento. ¿Qué le dirías a las secretarias en su día? Que lo disfruten, que nada, ellas tienen una labor así re importante porque, bueno, están atrás del jefe o de los jefes y, bueno, me parece que lo festejen. Así que vamos a mimarlas un poquito. Son súper importantes en el laburo del día a día, así que me parece que está bueno que se le den estos mimos y que estas herramientas para que les sirvan. ¿Qué es lo que tiene que tener una buena secretaria? Ay, no, no sé. La verdad que no, ni idea. Una sonrisa, paciencia, simpatía. No, no sé. Me sale el trabajar día a día eso. Tiene que ser muy discreta, muy responsable y tiene que tener una memoria terrible. Y escuchar bien lo que le piden, prestar atención. No, no sé. Calculo que tiene que tener buena predisposición. Bueno, de acuerdo a los requerimientos de cada trabajo, pero bueno. Un buen trato, ser agradable. Y, bueno, creo que esto se valora a nivel laboral también. Y, bueno, creo que esto se valora a nivel laboral también.